Antonio sucesivamente en forma de caballo en primer plano, representando la fuerza y a veces también como símbolo de la voluptuosidad y en forma de elefante que sigue al caballo, llevando sobre su lomo la copa dorada de la lujuria, en la que una mujer desnuda se mantiene en precario equilibrio sobre el frágil pedestal, una figura que enfatiza el carácter erótico de la composición. El resto de elefantes llevan edificios sobre los lomos. El primero es un obelisco inspirado por el de Bernini en Roma. El segundo y el tercero van cargados con edificios venecianos del estilo de Palladio. Al fondo, otro elefante lleva una torre alta, no exenta de connotaciones fálicas, y en las nubes se pueden ver algunos fragmentos del escorial, símbolo de orden temporal y espiritual. Retrato de Picasso, 1947 Dalí pintó el retrato de su genial compatriota en California. Dalí unió aquí todos los elementos folclóricos que describen anecdóticamente los orígenes del pintor andaluz. Su renombre lo enfatiza el busto montado sobre un pedestal, símbolo de consagración oficial. Los pechos ilustran el aspecto nutritivo de Picasso, mientras lleva sobre su cabeza la pesada roca de la responsabilidad por la influencia de su trabajo sobre la pintura contemporánea. La cara misma es una mezcla de pezuña de cabra y el tocado del busto de mármol greco-ibérico, la dama de Elche, que recuerda los orígenes andaluces y malagueños de Picasso. El folclore ibérico termina con un clavel, un jazmín y la guitarra. Leda atómica, 1948 Este lienzo inmenso, uno de los más famosos de Dalí, indica el inicio de un nuevo periodo en su trabajo. Al mismo tiempo es el primer cuadro tan grande, el primero de sus cuadros religiosos y anuncia la época corpuscular. Toda la composición se organiza alrededor del pan de la Eucaristía, visible a través de un agujero en el cuerpo de Jesús. El punto de intersección de las líneas diagonales que indica el centro del cuadro. Gala está representada como la Virgen y también los ángeles sepia en la parte derecha del lienzo. Un niño de cada qué llamado Juan Cigueras fue el modelo del niño Jesús. Cristo de Juan Salvador de la Cruz, 1951 La más popular de todas las obras religiosas de Dalí es sin duda alguna su Cristo de Juan Salvador de la Cruz, cuya figura domina la bahía de Port Llegat. El cuadro se inspiró en un dibujo del propio San Juan de la Cruz después de haber tenido su visión del éxtasis de Cristo. Cuando vio el Cristo dibujado por San Juan de la Cruz, Dalí trazó geométricamente un triángulo y un círculo, que resumían estéticamente todos sus experimentos previos, y grabó su Cristo dentro del triángulo. La gente que hay junto al bote procede de un cuadro de Lenean y de un dibujo de Velázquez para la rendición de Breda. Cabeza rafaelesca estallando, 1951 Asunta corpuscularia lapislazulina, 1952 Figura rinoceróntica de Ilisos de Fidias, 1954 Pintado durante el periodo corpuscular de Dalí, este es uno de los cuadros en los que el artista usó cuernos de rinoceronte en suspensión para formar parte o la totalidad de la figura modelo. La figura mitológica está representada en suspensión en mitad de la bahía de Cadaqués, donde se puede ver al fondo la roca llamada Cucurucuc, que se yergue a la entrada de la bahía. La parte inferior del agua está tratada de la misma manera que en otras dos obras, la primera de 1950 y la segunda de 1963. Dalí consiguió superar su miedo a representar ciertas zonas de este cuadro, atacando dos cosas completamente diferentes, el torso y los testículos de Ilisos. Paisaje de Port Lligat con ángeles familiares y pescadores Crucifixión, corpus hipercubus, 1954 El cuadro puede considerarse uno de sus más significativos óleos religiosos de estilo clásico. Cubismo trascendental y metafísico es como definía Dalí este cuadro. La cruz la forma un hipercubo octaédrico. La figura extremadamente magnánima de Gala es la unión perfecta del desarrollo del octaedro hipercúbico con el nivel humano del cubo. Está representada ante la bahía de Port Lligat. Mediodía, cuarteles en Port Lligat, 1954 Joven virgen autosodomizada por su propia castidad, 1954 Estudio paranoico crítico de la encajera de Vermeer, 1955 Última cena, 1955 Santo rodeado de tres mesones pi, 1956 Naturaleza muerta viva, 1956 Santa Helena de Port Lligat, 1956 Huevos al plato sin el plato, 1932 San Juan, 1957 Santiago el Grande, detalle, 1957 Santiago el Grande Retrato de Chester Dale y su perro Cocó, 1958 Velázquez pintando a la infanta Margarita con luces y sombras de su propia gloria, 1958 El descubrimiento de América con Cristóbal Colón, 1959 El descubrimiento de América con Cristóbal Colón significó un gran paso en la pintura de Dalí de ese periodo Aquí encontramos por primera vez junta e íntimamente mezclada con estilos previos la técnica de su periodo corpuscular En este lienzo la figura de la bandera es Gala y el monje arrodillado que sostiene el crucifijo es Dalí Para este proceso utilizó las líneas de un fotograbador que muy ampliado permitiera a la imagen tomada del Cristo de Glasgow reaparecer para que pareciera mezclarse con las gloriosas alabardas de los guerreros españoles San Salvador y Antonio Gaudí peleándose por la corona de la Virgen, 1960 Cielo hiperxiológico, 1960 El Apocalipsis de San Juan, 1960 El Sirviente de los Discípulos en Emaús, 1960 Gala desnuda de espaldas, 1960 El Concilio ecuménico, 1960 El Torero alucinógeno, 1968-1970 La imagen doble que aparece en el centro de esta obra es la Venus de Milo Repetida varias veces desde diferentes ángulos De manera que las sombras formen los rasgos de un torero Cuyo traje de luces está hecho de corpúsculos Obtenidos por la multiplicación de puntos y moscas Mezclados con la imagen corpuscular de un toro moribundo En la Venus de Milo que aparecía en la tapa de una caja de lápices Dalí vio aparecer la cara de un torero La arquitectura de la plaza Iluminada por las sombras del sol de las cinco de la tarde La hora de la corrida Es una mezcla de las clásicas plazas españolas Con estructuras italianas de paladio Y los pórticos del viejo teatro en ruinas de figueras Antes de que se transformase en el Teatro Museo Dalí La hija del viento del oeste se casó con el viento del este Fue a verla y volvió llorando a su cama 1972 Dalí de espaldas pintando a gala de espaldas Eternizada por seis córneas virtuales Provisionalmente reflejadas por seis verdaderos espejos Inacabado 1972-1973 Experimentando con la estereoscopia Dalí empezó con documentos estereoscópicos Pintaba dos lienzos Uno para el ojo izquierdo Y otro para el derecho Con ayuda de un sistema de espejos La imagen parecía tener tres dimensiones Esta placa de color Muestra el cuadro para el ojo derecho Copiado por Dalí Rigurosamente de la fotografía estereoscópica En blanco y negro Toda la obra del pintor se volcó en el estudio de las variaciones del color Los valores y el efecto de las luces y las sombras de un lienzo a otro Para conseguir un efecto tridimensional Y ofrecer una visión estereoscópica y binocular Gracias a la superposición óptica de sus dos cuadros El 10 de junio de 1982 Gala murió Y con ella desapareció el Dalí surrealista y extravagante En mayo de 1983 Dalí pintó su último lienzo La cola de la golondrina Una obra inspirada en la teoría de las catástrofes La cola de la golondrina La cola de la golondrina Gracias por ver el video